¿Cuáles son los compañeros maestros del Estado de Michoacán? ¿Cuáles son los compañeros maestros del Estado de Michoacán? ¿Cuáles son los compañeros maestros del Estado de Michoacán? ¿Cuáles son los compañeros maestros del Estado de Michoacán? ¿Cuáles son los compañeros maestros del Estado de Michoacán? Gracias por ver el video.